Tú que me estás viendo, no te vayas, pregúntate. Ay bien, pero ¿y por qué a mí todo lo malo se me pega? Pues entonces, ¿qué tú estás haciendo para que todo lo malo se te pegue? ¿A que tienes miedo? Pues si el miedo siempre va a estar con nosotros. Pero el miedo es un peo que no huele. No hagas caso. Quiero decirte que no tengo una vida perfecta. Pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. Fue a casa. Para afuera, se fue. Muchacha, y esto te limpia el desagüe, la alcantarilla. Vas a botar esa sabantija y vas a quedar, mira. Que muñeca. Como guagua de San Juan para Ponce, mi hermana, mira. ¡Pum! Llena. ¿Qué chavienda que queremos que los demás, que los demás lo hagan por nosotros? Yo me agito. Yo me agito y los pelos se me ponen peor. Mira esto. Sí, porque queremos que los demás no lo hagan. Queremos que los demás nos trepen en la carima. Queremos que todo el mundo nos cargue. Esperamos demasiado de la vida de nuestros hijos, de nuestros esposos, como si fueran muchos. Ay, Dios, 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 cuídame. Sí, sí, a tu marido. Esperas demasiado de tu marido. Esperas demasiado de tu trabajo. Uno vive la vida esperando. Yo te voy a decir una cosa. Uno tiene que tener fe y esperanza, claro. Claro, esperando siempre a que lo mejor viene. Sí, pero no es esperándote los demás. Porque estás con una expectativa con esa cabeza así de grande. No es responsabilidad de nadie. Es responsabilidad tuya. Mi transformación ocurrió cuando yo decidí cambiar mi mentalidad y mi actitud. ¿Y cómo tú haces eso? Al andar en tu diario a vivir, hablándote bien. Y en vez de preguntarte por qué a mí, por qué a mí, tú te vas a preguntar, ¿qué yo tengo que aprender de esto? Porque esto a mí no me suelta. Porque son situaciones que te agarran y están pegados como un chicle a las 12 el día bajo el sol. Bajo el teterete de sol que está ahí pegado el chicle derretido. Así mismo están esas situaciones con tu vida. Ahí pegado, agarrado. Y ni quién los suelte. Y tú no los puedes soltar porque es fácil hablar, mi gente. Es fácil pararse aquí y hablar. Claro, es fácil. Pero pelar la cebolla y majar la yuca, ¿para cuándo? Dime. Gracias, Víctor. Pelar la cebolla y majar la yuca. Porque todo el mundo dice, dale que tú puedes. Porque esto es esto. Dale que tú puedes. Dale que tú puedes. Tú tienes que tener fuerza de voluntad. Sí, dale. Sí, pero ¿por qué tú crees que hay tantas personas depresivas allá afuera? ¿Por qué tú crees que hay tantas personas tomando medicamentos? Porque ellos no tienen fuerza de voluntad. Ellos no saben lo que es eso. ¿Tú sabes lo que es eso? Ah, pues entonces, si tú sabes lo que es eso, dale la mano al que no sabe lo que es. No te preocupes en lo que tú vas a recibir. Preocúpate en lo que tú estás dando. Para que tú veas. Y esto va para mí también, Perecho. Esto va para mí también. Si a ti no te gusta lo que tú estás recibiendo de la vida, pégalo un ojo a lo que tú estás dando. Pégalo un ojo a lo que tú estás diciendo. Porque tú sabes que esta tiene un clase de poder. Y tal vez por esta es que tú tienes la vida que estás llevando. Y siempre lo digo donde quiera que me paro en todas mis redes. La vida no es para soportarla. La vida es para que tú la disfrutes. La vida no es para soportarla. La vida es para disfrutarla. Conviértete en una persona que en vez de ser tóxica, tú seas vitamina. Que dentro de tus incomodidades y tus imperfecciones, tú puedas inspirar a los demás. Y no es que te vas a ganar el apoyo ni el cariño de los demás. Allá ellos. Tú te vas a ganar el cariño y el apoyo tuyo. Y una vez tú te ganes tu cariño y tu propio apoyo, hablándote bien día a día, poco a poco, con mucha paciencia. Entonces, después tú vas a encargarte de los demás. Porque queremos y queremos y queremos, pero no queremos hacer. Y aquí vinimos a pelar la cebollita y a majar la yuquita y a pelar el guineo y la banana. Y lo tenemos que hacer nosotros. Y tú no vas a esperar por absolutamente nadie. Tú estás en esta vida. Tú que me estás viendo, no te vayas. Tengo que pegarme así porque es que no entienden. Tú no estás para escoger. Tú estás, digo, tú no estás, tú no estás para recoger. Tú estás para escoger. Hoy, párate frente al espejo. Te vas a dar un aplauso. Cla, 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 cla. Y tú vas a decir, yo estoy para escoger. Yo no estoy para recoger. Así es recoger, bien boricua. Tú no estás para recoger las sobras de nadie. Tú estás para escoger las nuevas oportunidades y las nuevas maravillas que están allá para ti. Entonces, las maravillas y los milagros y las oportunidades están allá y la luz está dentro de ti. Lo que pasa es que estás fundida. Pero tú la vas a prender. No prendes. Pues tú te vas a comprar una nueva. Vas a la ferretería y te vas a comprar una luz nueva. A las que hay no te gustan, pues vos que ni vas a comprar brillito. Compramos brillito, compramos escarcha. Pero aquí vamos a brillar número uno. Pero acuérdate, acuérdate. No vas a brillar, no vas a brillar opacando a los demás. No vas a brillar pisando a los demás. Porque entonces, ajá, ¿en qué estamos? Si tú no vas a subir, es ayudando a los demás. Y vuelvo y te digo, es fácil decirlo. Pero una vez tú empieces así, no asa. Porque si empiezas a asa, te vas a reventar. El que sube como palma, se escocota como cubo. Así es. Tú vas a empezar así. Porque los pequeños cambios hacen la gran diferencia. Los grandes resultados. Y hoy yo quiero que tú clames que todo ese milagro, todas esas maravillas y todas esas oportunidades que están creadas, toda esa abundancia, que ya eso está creado. Eso está creado. O sea, ya eso es eso que ni qué. Que todo eso a ti te va a alcanzar. Que todo eso a ti te va a encontrar. Y que tú vas a empezar a sanar. Que tú vas a empezar a renacer. Y que tú vas a empezar a reparar. No vas a esperar por absolutamente nadie. Y tú lo vas a empezar a hacer hoy. Siempre me preguntan, ¿cuándo hoy, Beliza? ¿Cuándo? ¿Cómo? Comiendo. Tú vas a empezar hoy. Con lo que tú tienes, desde donde tú estás. Y con lo que hay. En lo que hay. Tú no necesitas dinero para ser feliz. Tú lo que necesitas es salud. Y ganas. Con que tú tengas eso, olvídate. Y que te vayas animando. No esperando que en el trabajo te animen. No esperando la felicidad por tus hijos. Ni el marido que te anime. No, 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 muchachos. A veces esos son los peores. Más, vamos un traguito, espérate. Que se pone más frío que el corazón de la suegra. Y un traguito de agua. Entonces hoy tú vas a reclamar todo eso. Porque todo eso es tuyo como el capullo. Lo que pasa es que tú no lo crees. Espérate que estas cosas a mí salen. Tú no lo crees. Hoy vamos a ser creedores. Creadores de que... Porque siempre estamos pensando que todo lo malo se los pega. Todo lo malo se me pega. Todo lo malo me persigue. Entonces, ¿por qué en vez de ver lo malo, no ves lo bueno? Pregúntate. Ay, bien, pero ¿y por qué a mí todo lo malo se me pega? Pues entonces, ¿qué tú estás haciendo para que todo lo malo se te pegue? ¿A que tienes miedo? Pues si el miedo siempre va a estar con nosotros. Pero el miedo es un peo que no huele. No hagas caso. Echalo pa'l lado. Él siempre va a estar detrás de ti. Ignóralo como mismo tú ignoras el ex tuyo. Tú tienes, tú quieres y tú puedes. Y te lo digo yo. Que tú tienes, tú quieres y tú puedes. Porque tú eres un arte. Muaca pa'l.